Seis enfrentamientos consecutivos en el Estadio Sonora. Muchas gracias Ariadna y que nos ha presentado todo tipo de partidos. Por ahí tuvimos un juego de 1 a 0, un partido de 13 capítulos, este duelo de batazos con la lluvia presente retrasando el inicio del encuentro. Pero Willy, ¿qué tal si revisamos el resumen, la historia del juego de este día? Exactamente, todo inició por el equipo de los Daranjeros de Hermosillo yéndose adelante. Pero como platicábamos Oscar, otra vez influyendo un rally del equipo de Águilas para terminar ganando el juego. Y es que desfilaron más de 10 en ese cuarto episodio, hicieron 7 carreras, pegaron 7 imparables en esa entrada. Así que aparte, como bien dice Ariadna, el bullpen viene a rescatar a Edgar Osuna. Así que vamos a checar los mejores momentos de este juego número 2 de la serie. Tercer capítulo, el equipo de Hermosillo se va adelante. Primero con el imparable de Washington. Acto seguido viene el imparable también de Arturo Rodríguez. Lo imita Jorge Flores y pone adelante al equipo de Hermosillo. Viene Goodwin a conectar otro imparable, 4 consecutivos. La doble matanza en el batazo de Gastelum, pero anota Arturo Rodríguez. Así que el juego se colocaba 2 a 0, pero viene la cuarta entrada. Super fatídica para Samayoa y también para Marco Rivas. Imparables por todos lados el error de Dean Ana, que permite que llegue la primera carrera en esos momentos. Betancur estaba anotando Ramón Ríos conectando la rola por las separadas cortas. Y así llegando entonces la carrera de la igualada, pero Jorge Carrillo conecta el extra base por Jardín Derecho. Luis Juárez anotando Héctor Hernández, hoy de noveno en el orden. Tuvo buena jornada, par de producidas, una de ellas con ese imparable. Roverson continuó la fiesta de los imparables. Base por bola para Linares. Betancur, batazo corto a Jardín Central. Dos carreras más con ese imparable. Hicieron 7 anotaciones. Conectaron 7 imparables todavía. CJ Rettensburg también le puso la séptima del juego para el equipo de Mexicali. Y en ese episodio, más tarde iba a venir Hermosillo con José Amador a tratar de acercarse en el partido. Dean Ana conectando el imparable a Jardín Izquierdo. Después, este batazo de Luis Alfonso tiró mal. Betancur a la segunda. Se metieron los granjeros al juego. En esos momentos, Washington produjo dos más con un extra base. 7 a 5 se puso el juego hasta esos momentos. Pero otra vez Mexicali iba a castigar a Marco Rivas cuando Luis Juárez iba a conectar el extra base. A lo profundo de Jardín Izquierdo, Jorge Carrillo. También otro batazo contra la barda. Apenas logrando vencer el brazo de Fren Navarro. Viene este Wild Pitch que permite que llegue una carrera más. Y todavía faltaba Héctor Hernández con su segunda producida del juego. Elevado a Jardín Izquierdo Central. Mexicali estaba ya, ahora sí que más adelante, recuperando carreras que había hecho Hermosillo. Sexta entrada. Viene este batazo por la tercera. Error de Dean Ana. El segundo en el juego. Después, el batazo a Jardín Izquierdo Central. El batazo también de Luis Juárez. El equipo de Mexicali terminó fabricando la carrera número 10. El batazo por la segunda. Dean Ana hoy en un juego de cuatro imparables. Arturo Rodríguez puso el juego 10 carreras contra 6 con el doblete. Pero hasta ahí llegaron los granjeros en el aspecto carreras. El out número 27. El jugadón de Héctor Hernández. A manos del parador en corto. Víctima Jorge Flores. Así ganó Mexicali el día de hoy. Amarraron la serie. Y mañana con Javier Solano van a buscar la barrida en esta serie de fin de semana. Que si responde el picheo como han estado respondiendo en la campaña. Por el otro lado va Juan Pablo Ramas. Por el equipo de Hermosillo. Debemos tener un partido muy diferente. Muy distinto al encuentro de este día. De 16 anotaciones entre los dos equipos. Pero esperemos mañana a ver qué tipo de juego nos dan estos clubes Mexicali y Hermosillo. Juego que llevaremos ustedes por la señal de Megacable. Esto es todo por hoy amigos aficionados. A nombre de todo el equipo que encabeza Rubén Salas Garindo de la producción. Ariadne Ibarra, Guillermo Valencia y un servidor Oscar Soria. Agradecen su atención. Buenas noches. Pásenla muy bien. Hasta mañana.